sí, algo así ok bueno este es como el cuidado digamos, la lógica matemática es realmente sencilla, solo es casi que he dicho de una forma muy coloquial, casi que solo es de voltear las expresiones y así lo va obteniendo uno pero no es complicado yo este esto de aquí no lo quise no lo quise explicar tanto, no me quise detener demasiado en eso porque que no es difícil pues pero algunas personas el año pasado se me se me tambalearon mucho ahí, se me hicieron muchas bolas entonces mejor pues decidí considerando que es el tipo de escala que regularmente usamos el que más usamos que es la de reducción entonces mejor decirles miren apunten esta fórmula y esta se usa pero pero bueno bueno ese es el digamos para averiguar una escala porque lo otro pues digamos tiene 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 que le digo digamos usted tiene que saber que es la la de G la de R eso es como que ya es parte de su estudio ¿no? y que cada una digamos tiene unas dimensionales ¿verdad? que son como más conocidas entonces y que la escala siempre es adimensional esas son de las cosas ¿verdad? porque si en el examen le toca un sub ejercicio de escalas y usted en su respuesta final me pone así no sé 35 mil digamos este no es no es cero bueno no importa el número al final y usted me pone así entonces esto está mal eso está mal ya realmente ya lo he explicado muchas veces entonces ahí si ya hay una evaluación que ya se explicó tantas veces hicieron tantas cosas pues ahí si no hay no hay no hay punteo por procedimiento bueno eh luego de hacer diferentes ejercicios de escala y todo digamos que podríamos ahorita decir hacer disculpe que voy a utilizar mucha abreviatura pero para no escribir tanta cosa porque pues aquí como le digo es con el mouse entonces supongamos que tenemos supongamos que tenemos esta escala y pues el ejercicio el ejercicio dice el ejercicio indica de que tenemos la distancia por así decirlo hay dos fincas ¿no? vamos a decir que pudieran haber dos fincas ¿ok? en una esta es la escala de un mapa que hay dos fincas y la finca la finca A de la finca B vamos a poner aquí la finca A de la finca B están separadas por este disculpe que voy a utilizar muchas muchas abreviaturas pero este es un símbolo que se ocupa para para pulgadas entonces aquí yo yo quiero preguntarle cuál es la a qué distancia están separadas realmente estas fincas pero expresado en kilómetros hágame favor denme la denme la respuesta creo que eso lo hace en dos minutos y mucho ahorita hágala rápida pues no es necesario que haga tanto procedimiento ya en el examen ya será otra cosa gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedó 0.125 kilómetros. Ok, vamos a apuntar aquí. 0.125 kilómetros. Ok, veamos entonces. Bueno, aquí, como le digo, muchos pasos, lo voy a tratar de ir. Y ahí le pido que me ayude con su calculadora, ¿ve? Ahí, Pils. Bueno, la comparativa quedaría algo así, ¿verdad? Ay, Dios mío, pues, qué líneas que se me van, dijo aquel que... Sería 125, ¿ustedes? Vale. La comparativa quedaría así, ¿verdad? Y esto en... Para hacerlo fácil a ustedes, estos centímetros, ¿cuánto es a ustedes? A mí me dio 17.145. ¿Cuánto, por cuánto lo multiplicaste? Bueno, en este caso, sí, ¿por cuánto lo multiplicaste? Por 2.54. Correcto. Entonces, ¿cuánto te dio, Rolf? 17.145. Ok, perfecto. Vale, entonces esto sería... Esto sería por esto, ¿va ustedes? Sería prácticamente una multiplicación nada más, ¿verdad? ¿Cuánto les quedó ahí? Sería 17 por 125, ¿va? ¿Cuánto sería ahí ustedes? A mí me dio 2.143 kilómetros. Ya ver, dijo... Sí, por ahí como que va tirando, ¿va? Por ahí como que va tirando, que sería... 6.75 tenemos, ¿va? Por 2.54. Ahí fue el achatado. Adiós. 6.75 por 2.54. Ahí estamos. Por 125, divide 1000, ¿va? Sería eso, ¿va? Después esto sería 2.... ¿Qué crecía? 14.31.14. 2.14. Disculpe que me va una línea de primeros veos, pero... Me extraño con esto. Ok. Entonces ahí quedaría como la primera, ¿verdad? Que... Miren. Yo me imagino que a estas alturas usted ya se dio cuenta. A ver, a mí sí... De las cosas que yo trato de ir reafirmando. Y ahí sí que ejercicio, practicando y a cada rato me hago cosas. Así es que no son cosas difíciles. Es de que usted maneje equivalencias, por así decirlo, en los sistemas de medida. ¿Verdad? Entonces es conveniente que usted se sepa, pues, las básicas, ¿verdad? Pero así en la punta de la lengua. Así como... Como usted de manera tan sencilla. Que no tiene necesidad de pensarlo. Ese es inautomático. Usted se sabe... Por ejemplo, de que un metro tiene 100 centímetros. Usted eso ya ni lo piensa. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? Que un kilómetro tiene mil metros. Eso usted ya no lo piensa. Entonces es conveniente que se sepa, que se sepa por lo menos esta. ¿Verdad? Yo me imagino que con química también de... De kilo... De kilo a libra se usa... Se usa mucho. ¿Verdad? Y serían 2.2. Eso son... Igual lo de mía. Eso lo debería usted tener. Y miren, pues, ustedes aquí... Pues, yo creo que... Pues, todos sabemos, ¿verdad? Ustedes que usted, pues, prácticamente puede tener sus apuntes ahí, pues, en su... A la par cuando está haciendo su evaluación, ¿verdad? Entonces, yo creo que miren, agarren las... Las básicas, ¿verdad? Las que a usted de repente no se le quedan. Va a decir, bueno... Ay, Dios mío. Puede decirle a usted mil seiscientos cuantos metros. Es que tiene una mía. Bueno, búsquenlos y apúntenos, pues. Y los tiene ahí. Hagan un suchidito de conversiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es... Eso es conveniente, ¿verdad? Que lo tenga. Y ya conforme a la práctica se le va quedando. Eso es... Eso es conveniente. Que lo tenga. ¿Verdad? En química posiblemente ocuparán también de galón al litro, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, esos son básicos. Bueno, ese es... Ese es, digamos, uno. Que es sencillo. Repito, el otro sería como que averiguar la escala, ¿verdad? A veces yo doy también trayecto en secciones. Yo le digo, del punto A al punto B, un hombre caminó tanta distancia. ¿Verdad? Se la doy en... ¿Qué sé yo? Usted me va a inventar algo aquí. En hectómetros. El punto B al punto C caminó a otra distancia. Esta se la voy a dar en mías, por ejemplo. Y aquí me invento otra. A una tercera distancia. Digamos, ¿verdad? Inventémonos algo aquí, ustedes. Digamos que aquí caminó... ¿Qué le podemos poner aquí a esto? Por ejemplo, ustedes... Aquí pongámosle... Y aquí pongámosle pies, pongámosle aquí. Por ejemplo, ¿qué le ponen a ustedes? Unos... Cinco mil, digamos. Va. Y estas distancias en el mapa... Están a... ¿Qué vamos a poner ustedes? Y la distancia, digamos, la distancia total, ¿verdad? En el mapa se mira... Vamos a ponerle aquí un ejemplo. Por ejemplo, a... Aquí se pongámosle. Aquí lo voy a ponerle pequeñito. Va. Ahí está. Entonces, eh... Hay que averiguar de aquí. Pues hay que averiguar la escala, ¿no? La escala sería lo que hay que averiguar. Bueno, ¿cómo lo haría, Rodolfo? Yo pasaría todos los datos de hectómetros mías y piezas a metros y después a centímetros. Después lo dividí dentro del 15 y sacó la... Sí. Es correcto, ¿va? Gracias. Eso es lo más fácil. O sea, aquí hay algunas personas que me dicen, mire, ¿y por qué no lo pasamos a mías? Entonces yo les digo, ¿verdad? Disculpen a veces mi forma de hablar. Yo les digo, miren, pues, muchachos, les digo, ¿y por qué a mías, pues? ¿Por qué no lo pasan a un lenguaje que ustedes manejan? ¿Verdad? O sea, ahorita, por así decirlo, la dificultad, por ponerlo de alguna manera del ejercicio, es ponerse a las diferentes dimensionales, ¿verdad? Pero yo lo creo yo, cualquier cosa que haga, no importa el curso, créanme, no importa, si es cuestiones numéricas, no importa el curso. Yo siento que el paso uno es pasarlo a un lenguaje que yo domino. Y sin duda el lenguaje que yo domino para cosas reales son metros. Si estoy hablando de longitudes, mejor de una vez lo paso todo a metros, ¿verdad? Y ahí, pues, cada quien lo trabaja, si esto lo pasa a metros o este total lo pasa a centímetros, eso sí ya es cuestión personal, ¿verdad? Porque para pasar esto a metros, eso lo divide dentro de 100, ¿verdad? O alguien podría decir, oh, bueno, o corre dos puntos a la izquierda, el punto decimal, ¿verdad? Estoy aquí dividido 100, 1, 2, 0.15. Pero, repito, estas son cosas que con la práctica, digamos, usted ya tiene que ir casi que, casi que tenerlo así en la punta de la lengua, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por cuánto tengo que multiplicar para pasarlo a metros ustedes? Esto. ¿Cuánto cero le agrego, pues, rapidito? Por 100. Por 100 va, hectómetro es hecto, 2. Ahí estamos, 27,000 millas. Bueno, aquí, podría hacerlo de varias maneras, ¿verdad? Pero es, podríamos decir que una mía tiene 1.61 kilómetros. Pero 1,609, ¿cuánto es el valor, el valor, creo que hasta decimales del Google, ¿verdad? Pero con 1,609 creo que se ocupe, creo que ya con eso nos, nos defendemos, creo yo. ¿Cuánto, cuánto les da aquí a ustedes? Tendrían que ser como qué, como unos 1,500 algo, tal vez. 1,400.12. Gracias, compañero. 1,400.12. ¿Por cuál es un factor de conversión lo multiplicaste, compañero? 1,609.34. Es, punto 34, es el que se me olvida a mí. Bueno, y aquí, pues, pueden multiplicarlo por, por, por 3.29. Es el factor de conversión, que es el que, por lo menos a mí, yo me lo aprendí desde física fundamental a ustedes, de 3.28. ¿Verdad? De un metro tiene 3.28 pie, pero si no, pueden ocupar la expresión larga, no hay problema. Bueno, ahí sí, pues, ha sido así, sí, yo chequeo qué es lo que, qué es lo que la persona está haciendo, ¿verdad? Pero si alguien me dice 3.28, está bien, ¿verdad? No hay problema. Así, haciéndolo, por lo menos así, me lo enseñaron a mí. Creo que todavía se sigue usando ese factor de conversión. Bueno, y digamos aquí, por 3.28, tendrían que dar como, ¿qué es ustedes? Como 1,000. ¿Cuánto daría aquí? Bueno, si están usando la expresión 3.28. 124, por ahí ronda. Vamos a poner aquí. Están a punto de los decimales, pero eso es un ejemplo. Bueno, aquí se hace el total, ¿verdad? Y digamos que salen 5,000 y centavos, ¿no? Bueno, entonces aquí sí, ya solo, ya solo hago mi división, ¿verdad? Y aquí ya coloqué todo en el mismo lenguaje, ¿verdad? Porque aquí todo está en metros. Ese es como que el paso 1, todo el mismo lenguaje. Y ahí el otro, ya. Bueno. ¿Qué sería lo otro, ustedes? Es que, de manera de repaso, digo, lo de la plantilla. Miren, pues aquí sí le voy a, me voy a detener un poco. Digamos, ¿va usted? Digamos. Aunque en el examen va a ser diferente porque vamos a trabajar con asimut, ¿verdad? Pero solo para poner algo de ejemplo. Vamos a ver. Algo que sí le quiero, sí le quiero enfatizar a ustedes por, sobre todo por los, por unos problemas que tuve con un grupo de práctica. Bueno, es que sí quiero que me presente así bien clarito cómo hizo su conteo, ¿verdad? Cómo hizo su conteo de los puntos, ¿verdad? Entonces, repito usted aquí, por favor, téngame un poco de consideración porque hace los puntitos aquí con esta cosita del mouse. Así que de ganas. Entonces, vamos a, voy a tratar de hacer, por ejemplo, aquí. Ya le voy a hacer así, listo usted, para avanzar rápido porque tampoco no. Bueno, digamos que esa es la plantilla de puntos, ¿no? Bueno, entonces, mire pues, como al final lo que uno quiere ver es que cada quien trabaje individual a ustedes, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentar aquí? Ya sea que, lo de aquí a un ladito, ahí con su cuadernito a la par y todo, porque lastimosamente ustedes por el tema de muchos de los copiones de siempre, ni modo, tengo que tener más medidas extremas, ni modo, entonces, eh, que por cierto, algunos así lo trabajaron para su reporte de práctica, ¿verdad? O sea, que ya, ya no les, ya no les estoy hablando nada, como que, nada nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a mencionar a ustedes por línea, digamos, ¿verdad? Por línea es los números de puntos. Por línea. Y es más, yo le digo, yo le digo algo, eh, es mejor, porque si uno se confunde a medio camino, uno ya sabe que en alguna línea se confundió o algo, ya solo hace un, hace, ¿qué le digo? Un acomodo ahí, pues, de sus datos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, como le digo, ¿verdad? En este ejemplo burdo, digamos, tomando el uno, uno sí, uno no, digamos, este está afuera, ¿verdad? Aquí serían dos, ¿verdad? Un ejemplo, dos puntitos. Repita, estos mis cuentos, todos, todos chafados, pero aquí serían uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Esto está afuera. Eh, vamos a decir que este está adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así consecutivamente, ¿verdad? Aquí solo va uno, ¿no? Porque aquí yo ya dije uno, uno así, ¿verdad? O, o también hay algo. Eh, me parece que, me parece que el ingeniero Dante Patres, él, eh, digamos, es el mismo criterio, solo que ocupa como otra técnica, ¿verdad? Él creo que dice algo así, ¿verdad? Números de puntos. Disculpenme, repito por iniciales, pero para, ¿me entienden? Eh, él creo que dice algo así, ¿verdad? Este número de puntos que están dentro, ¿verdad? De esos no hay ninguna duda, ¿sí? Esos están así como, así como, eh, voy a ir con el láser ahorita un ratito. Así como este, ¿verdad? Todos estos, ¿verdad? Estos están dentro y no hay ninguna duda, ¿sí? Estos están dentro, ¿ok? Y digamos este, ¿verdad? Para que mi, no, no puse un punto, sino que una línea, ¿verdad? Pero, no sé este, bueno. Ejemplo, a ustedes, entonces, hacemos nuestro corteo y todo el rollo, y decimos, qué sé yo, ustedes, 55, por ejemplo. Vale. Y, también se puede decir, eh, los puntos que están sobre la pura línea, ¿sí? Sobre la pura línea. Entonces, vamos a poner aquí, eh, sobre la línea. Hay, que podríamos decir ustedes, 22, por ejemplo. Ejemplo, a ustedes, repito, es un ejemplo. Entonces, eh, vamos a ver, los que, los que recibieron la práctica con el ingeniero del arte, ¿qué, qué se haría ahí ustedes? No hay nadie que reciba el práctico aquí. Bien, va, bien. Bien, el 22 se dividiría dentro de dos, para que cuenten como puntos enteros. Pues, sí, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Porque, y si se dan cuenta, es lo mismo, digamos, ¿verdad? Solo que, en el sentido de uno sí, uno no. Porque, ¿qué significa uno sí, uno no? Es que uno toma el 50%, ¿verdad? Así de, así de simple, ¿verdad? Entonces, pues, aquí, o le divido dos, como, gracias, compañero, así como el compañero, o le, o lo multiplico por 50%. Aquí, 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 hágalo como a usted le, le resulte fácil, ¿verdad? La cosa es que lo haga, va, y diga cómo lo haga. También, va. Entonces, acá, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos de que aquí sería... Ah, perdón, me iba a hacer esto aquí. Pero sería aquí, vamos a poner, disculpe, se me salió el bostezo. Entonces, seríamos aquí 11 de ustedes. Sería ahí 11, entonces. Serían, entonces, puntos totales. Vamos a poner aquí, total. Total de puntos, ¿verdad? Serían 66 puntos, ¿verdad? Esa sería como la primera parte, por así decirlo, ¿verdad? Lo otro es de que aquí mismo, ¿verdad? Nos digan... Vamos a poner aquí el datito de una vez. Vamos a... Bueno, ya empecé con rojo y voy a seguir con rojo. Vamos a borrar aquí un poquitito. Otro es también que nos digan de una vez, bueno, cuál es la escala del mapa. O que nos digan los elementos que la conforman y que yo la averigüe, ¿verdad? Porque puede ser un ejercicio de procedimiento largo, digamos. Que diga que en ese mapa, ¿verdad? La distancia de un punto A al punto B es de tanto, ¿verdad? Y en tantos metros, ¿verdad? Porque eso es lo otro, ¿verdad? Que a usted le pueden decir, bueno, la distancia A al B son 1,500 metros. Y alguien puede decir, ¿pero eso es real o es gráfico? Casi que por lógica es real, ¿verdad? Porque en qué papel puede haber 1,500 metros. Tiene que ser un récord Guinness, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que las dimensionales... Digamos, hay respuesta a ustedes en algunas horas de trabajo. Vi que me decían distanza real 2,000, no sé, 800,000, no sé qué centímetros, ¿verdad? Uy, chica, digo yo, a ver, cuando le digo, mira vos, caminame aquí 700,000 billones de milímetros de aquí a no sé dónde, ¿verdad? Yo creo que hay que tener un poco de sentido común para ponerlas dimensionales, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de cosas reales, pues, manejemos el lenguaje de cosas reales, ¿verdad? Generalmente yo les digo en qué dimensional, ¿verdad? Pero si no lo dice, pues, hay que usarla, ¿verdad? Pero, digamos, hagamos aquí el ejemplo sencillo, ¿verdad? Coloquemosle 2,500 a esto, ¿verdad? Ese sería el otro dato. Y, por ejemplo, que me digan que... Puede ser, ¿verdad? Que me digan que la platilla que se utilizó para medir es de... ¿Qué podríamos decir ustedes? Que está... Es una distancia... Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí el factor de plantilla. O factor de conversión. ¿Varia de plantilla? Pues, tal. Tal y no la cosa es que se entiende que es lo que se está hablando. Vamos a decir que tiene... Treinta y cinco milímetros al cuadro. Pero, metros, puse aquí, mira. No, 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 no. Va. Entonces, eh... ¿Cuánto sería esa área en metros y en hectáreas ustedes? Así como esos datos que tenemos. Háganme la campaña, háganme ahí el... Déjenme ahí la respuesta. En ese modo, voy a jalar mi... Mi vasito con agua. Esto está al cuadro, ¿eh? Lo que pasa es que... Perdónen que... Esto está al cuadro, ¿eh? Vamos a poner aquí ya el cuadro. Me cuesta escribir con este chunchito aquí. Vale. Dale, pues, ahorita venga. Se va a bajar un poquito de agua. Vale. Vale. Gracias. 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 ¿Alguien ya lo resolvió compañeros? Gracias. Gracias. ¿3.5 milímetros al cuadro? Sí, sí, al cuadro, al cuadro, al cuadro, o sea, largo por lo mismo. No sé si yo le había dicho eso antes en términos del lenguaje, digamos, que cuando uno dice así, ¿verdad? Al cuadro, lo que significa es de que tanto el ancho como el alto mide esto. Es un tipo de lenguaje que se ocupa, no sé si yo se lo había dicho antes. Entonces, mire, pues, vamos a... Voy a hacerlo aquí, aunque sea algo amontonado, pero por el hecho que están los datos aquí. Bueno. Voy a hacerlo de la manera, como le digo al final, cada quien puede ocupar un cierto camino, solo que, obviamente, cuando está bien escrito el procedimiento, creo que eso nunca va a ser problema, ¿no? Pero una vez esté bien escrito todo. Voy a borrar esto de acá, mire, porque ya sabemos que son 66 puntos, solo por cuestión de espacio. Vamos a poner ahí por un ladito. Vamos a ver. Y vamos a botar también esto de aquí. Para. Bueno, esta parte la voy a resolver con color negro. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, yo medí aquí y aquí tiene eso, ¿verdad? Tiene 3.5 milímetros y 3.5 milímetros. Bueno. Como generalmente siempre en mis cálculos, ¿verdad? Pues es más conveniente, ¿verdad? Para el entendimiento trabaja en centímetros. Pues generalmente yo lo paso a centímetros, ¿verdad? Entonces, pues usted mira su reglita, ¿verdad? Y usted sabe de que cada centímetro tiene 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, si usted tiene esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Y lo va a pasar a centímetros. Entonces, usted va a dividir, ¿verdad? O correr el punto para la, para la izquierda, ¿verdad? Entonces, para sacar el factor de plantilla, tenemos de que sería así, ¿verdad ustedes? Bien, pues voy a mostrar aquí porque, disculpe, que es ordenado, estoy trabajando. Entonces, ahí sí sería esto, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 12.25. Entonces, tengo aquí 0.1225. Bueno. Teniendo esto, compañeros, ¿qué más sigue? Aquí, aquí ya puedo irlo. Por favor, de los que... De los que llevan avanzados aquí, ¿cuál es el siguiente paso aquí? ¿Qué se podría hacer? Pasa la escala... Esa escala de metros o metros cuadrados, creo que. Sí, pues, pasarlo de algo comparativo lineal a algo de superficie, ¿verdad? Sí, podría ser, correcto. Entonces, aquí sería 20... Dame ahí el dato, compañero, ya que lo... Ya que tú hablaste. Entonces, ¿cuánto sería ahí 25 al cuadrado? Ahorita le digo. Es que yo lo... Sí, sí, sí. Sí, dale, dale. Ahí estamos, aquí lo estamos resolviendo juntos. ¿Cuánto cuadrado sería 625? 625, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo yo mi datito de... metros cuadrados. ¿Verdad? Bueno. Pero miren ustedes, así, sinceramente, vamos comprendiendo qué es lo que voy a... Porque aquí me estoy saltando pasos, pues, por el hecho del espacio y porque quiero avanzar, para no ir, porque me cuesta aquí ir resolviendo como hermosa. Vamos aquí, compañeros, por favor, respóndanme si fuera tan amable. Vamos hasta este punto. Sí, pero yo tengo una duda. Dime. En algún momento, en las lineales, ¿nos llega a tocar algún número impar? ¿Cómo la llegamos a hacer? Aquí, en las que te tocan aquí de conteo. Ajá, en las lineales. Ah, ya, en las que están en la línea, decís tú, los puntos en la línea. Exacto. Mira, vos, ahí, fíjate que esa es una cuestión ahí que vería, pero, mira, pues, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Digámoslo, ¿verdad? Te salen 53, decís tú. Esa sería la pregunta, ¿verdad? 53, bueno, aquí serían, ¿cuánto sería la mitad de ustedes? ¿20 qué? 23, no, 27 o 26, algo así sería, ¿verdad? ¿Cuál utilizar, verdad? Fíjense ustedes, en este caso, yo me quedaría con 26, ¿verdad? Yo me quedaría con 26. Pero, es un poco de criterio, porque yo no sé qué les habrá explicado el ingeniero Dante con esto, ¿verdad? Yo me quedaría con el límite inferior, no con el superior. Porque en el inferior, pues, bueno, podría tener un dato, pero no, todavía queda dentro de lo real, dijo, pero un dato más grande ya queda fuera del dato real que realmente mide. Pero, pero esos son criterios ustedes, no sé si alguien me puede ayudar con qué les explicaron en la práctica con el ingeniero de artes y aquí sale impar. ¿O no se habló de eso? De aquí serían, punto 5, ¿verdad? Pues, pues, para mí no, para mí se queda en 26. ¿No se habló de esto, compañeros? Los que están con el ingeniero de arte en la práctica. Que yo recuerde, no, no recuerdo. No sé, no se dijo. Bueno, entonces, pues, como, en este caso, ¿cómo se llama? En este caso, pues, como van a estar conmigo en la teoría, ¿verdad? Por lo menos para la teoría, como es conmigo, pues, ocupemos el límite inferior, ¿verdad? En este caso, como salió, en este ejemplo hipotético, sale 26.5. Entonces, nos quedamos en el número inferior. En este caso sería 26. En caso saliera algo así, ¿verdad? Bueno. Prosigamos. ¿Quieres terminar esto hoy, muchachos? Siete y media. ¿Ya me pasé? Ah, no, siete y cuarto. Ingeniero. Ajá. Yo recuerdo que usted nos explicó también para contar los puntos en un terreno. Bueno, lo que decíamos era uno, sí, uno, no, pero de diferente forma. No como nos está diciendo ahorita. Sino que, digamos que la segunda línea donde está esto, el primer punto a la izquierda tocara la línea del margen, digamos, del terreno. Ese se cuenta. Y se cuentan todos los demás. Pero si el último punto tocara también el margen del terreno, eso ya no se cuenta. Sí, es lo mismo. Si te das cuenta, por ejemplo, ahora voy a inventarme unos aquí, ¿verdad? Voy a inventarme unos aquí. Sí. Por tu pregunta, ¿viste? Disculpar los malos dibujos, pero solo es por tu pregunta, ¿ok? Vamos a poner que hay aquí en todos estos. Y aquí en el perro. Y pongamos aquí también, ¿verdad? Es que lo que pasa es que al final son su métodos, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, mucha, cuenten todos los que están, los que están dentro. Contamos, todos los que están dentro. Paz. Y nos sale un dato, ¿ok? Y alguien te va a decir, ahora cuenten como el acetato está fijo, ¿verdad? No lo están moviendo, ¿verdad? Y con un tapecito, clip o algo, pero no lo tienen fijo. Vale. Ahora cuenten los que están en la línea. Bueno, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez salieron aquí, ¿verdad? Va, diez. Bueno, diez dividido, dividido dos, cinco. Bueno, en lo que yo les decía, entonces aquí hacemos dos cálculos, ¿verdad? Tenemos los que están dentro y después hacemos el corte de los que están en la puloría y tenemos el dato total. La diferencia que yo les dije es prácticamente contar todo de un solo, pero yo llevo en cuenta cómo va mi criterio, ¿verdad? Digamos, aquí, ¿verdad? Uno, dos, tres. Uno, dos. Empecé contando primero dentro. Uno, dos. Este no. Ahorita me toca dentro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahorita no. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y, o sea, yo tengo que llevar mentalmente. Algunos lo que hacen es que lo van haciendo línea por línea, pero van teniendo en cuenta qué es lo que va adentro y qué es lo que va afuera. O sea, si las áreas son muy grandes, ¿verdad? Es conveniente que lo que uno vaya apuntando, ¿verdad? Puede hacer que por el tema de velocidad, por el tema de velocidad, tenga para algunos, digan, ¿verdad? No, yo mejor voy a contar todos los que están adentro y después cuento todos los que están en la pura línea, ¿verdad? Así como lo enseña el ingeniero Dante, ¿verdad? Por el tema de velocidad puede hacer. Incluso, fíjense que nosotros, pues ahí en la escuela, este es el de puntos, ¿verdad? Pero hay plantillas de cuadros y hay plantillas de círculos. Hay tres tipos de plantillas, bueno, por lo menos que yo conozco, ¿verdad? Entonces, nosotros enseñamos las tres. Y hay algunas personas que les gusta usar de círculos, algunas que les gusta usar de cuadros y algunas que les gusta usar de puntos, ¿verdad? Entonces, híjole, ahí sí que es una cuestión muy personal de qué método toma uno. Si tú empiezas a cortar todo lo de adentro y después cortarlo de la pura línea o llevas línea por línea, contando de una vez, descontando el que está con el criterio del uno, sí y uno, no. ¿Verdad? Porque aquí podríamos decir, línea uno, ¿verdad? Hay dos. Línea dos, yo ya sé que ahorita me toca así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Disculpen aquí, ¿cómo fue el ejemplo? Cinco. Este era otro. Aquí ya llevo siempre uno, sí y uno, no. Me vuelve a tocar, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez cinco. Me vuelve a tocar, sí, porque este no lo conté. Uno, dos. Uno. O sea, son métodos al final, ¿verdad? El criterio es lo mismo, ¿verdad? Uno sí, uno no. O cuento todos los de la orilla y le saco la mitad. Son, son al final de cuentas métodos, pero el principio es el mismo. Que se, ya para, para términos de conteo efectivo, se cuentan, se saca el 50% de los puntos de la orilla. Ya, ¿cómo se hace por un lado, por otro? Eso sí es decisión personal. Bueno, entonces, avancemos, muchachos. Se quedan 10 minutos nada más. Bueno, entonces, aquí sería 125. Entonces, ¿qué tengo que...? ¿Qué sigue aquí, ustedes? Estamos aquí, ya tenemos el... Ya tenemos la escala comparativa. Ya tengo el factor de plantilla. ¿Qué es lo que...? Y aquí tengo la cantidad de puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Multiplicar el factor de plantilla por los puntos. Correcto. ¿Cuánto sería ahí, muchachos? No sabes, sería 66 por 0.1225, ¿ah? Tenemos aquí 8.085. 8.085. Los procedimientos trabajan con todos los decimales, por favor. Entonces, la respuesta final aproxima. Sería igual a X, ¿verdad? Entonces, tendríamos... Aquí esto por 625, ¿verdad? Individuo 10.000 sería 0.5, ¿verdad? Entonces, aquí sería el área de métodos, ¿verdad? Y... Este sería el área de hectáreas. Va a ser 0.5 prácticamente. Hectáreas. Respuesta sería... En este ejemplo hipotético. 0.50... Hectáreas. Vale. Ahí está en ese ejemplo hipotético. Ok. Ingeniero, disculpe. Ajá. Sí, claro. En el caso de... Para sacar los centímetros cuadrados, ¿no podríamos haberlo hecho de otra forma? ¿Cómo decir, dividir los 3.5 milímetros cuadrados por... Dentro de 100, para que nos diera 0.035 centímetros cuadrados? ¿Pasarlo de una vez de esa forma? ¿O no se podría...? Explicármelo un poquitito más despacito, dijo... No, es que hace ratito estoy entrecortado, entonces por eso me... Ah, bueno, está bien. Digamos, tenemos los 3.5 milímetros al cuadrado. Sí. Entonces, si yo quisiera pasarlo directamente a centímetros cuadrados, estuve buscando y el factor de conversión en este caso sería 100. Claro. Sí. ¿Lo debería por 100? Exactamente. Exactamente, también. 5. Sí, sí, está correcto porque, digamos, sabemos de que cada, digamos, elevar un centímetro al cuadrado, hablando de milímetros, es 100, ¿verdad? Porque cada centímetro tiene 10 milímetros y lo elevo al cuadrado, entonces el centímetro se me queda en 1, ¿verdad? Un centímetro cuadrado, pero los 10 lineales se me elevan en 100, ¿verdad? Entonces, cada centímetro cuadrado sería 10 milímetros lineales. Perdón, cada centímetro cuadrado serían 1,000 milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Es el factor de conversión. Como les digo, mire, si usted pone su, este es como, por así decirlo, mi manera, pues, que yo lo explico, pero si usted pone sus procedimientos, o sea, no hay problema, muchachos, se entiende perfectamente. Ahí, la lógica matemática, ahí no hay, no hay claveles, dijo. Bueno, pasemos rapidito aquí a esto, muchachos, ya a los últimos 5 minutos, y es de los asimundos, ustedes. Yo le quiero recomendar algo a ustedes. Siempre, ¿verdad? Usted, por ejemplo, si yo le doy unos 3 puntos ahorita, yo le digo, vamos a ver, hagamos un ejemplo así rapidito. Y voy a poner esto aquí a la parte, ¿verdad? Aquí, eso es lo que más pequeño. Sabiendo que aquí, hablando en grados asimutales, aquí es cero. Aquí es, eso no parece una persona, ¿verdad? 90. Vamos a ver, aquí, es que, es que, le quería enseñar algo, pero no hay tiempo. Vamos a perder el tiempo. Es que me mandaron un meme buenísimo ayer. Pero bueno, ahorita no, ahorita no estamos para memes, dos veces, ¿no? Entonces, aquí, perdón, estuve un lapsus ahorita mental. 180. Y 270. Vamos a ver aquí. Ah, 270 ahí, perdón. Bueno. Hay gente que lo que hace es esto, mire. Y eso lo respeto, ¿verdad? Si así la persona lo entiende, excelente, ¿verdad? Digamos, le dicen, va a punto cero, ¿verdad? Aquí está un punto y ese es el cero. Bueno, al punto observado uno, entonces la gente lo que hace es, hace su crucita en cada puntito, ¿verdad? Pequeñita ahí, tampoco va a ser una gran cruzona, ¿verdad? Pequeñita ahí va para orientarse, ¿verdad? Entendiendo de que esto va así, mire. ¿Verdad? ¿Sí? Partiendo del norte, en favor de las agujas del reloj, o en sentido horario, que dicen, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a usted que el primer punto está a 215 de azimut, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? A una distancia de 10 centímetros, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿ven? Yo sé que aquí hay 180. Entonces, ¿a 215, cuánto, cuánto sería ahí ustedes? Serían 35, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Voy a ampliar esto acá, voy a ampliar esto aquí. Entonces, pero resulta de que yo solo tengo un transportador de, de incluso, solo porque no se mira a ustedes en la cámara, creo que no. Tengo un, una, una babosadita así, disculpe la expresión, usted, yo tengo una babosadita ahí que me costó dos quetzales, pues, cosita así, chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? ¿Verdad? Repito. Si yo trazara una línea vertical acá, ay Dios, que el vertical, la mía más, panda, ¿verdad? A la gran poche de ustedes. Vamos a ver, ahorita me tiene que salir. Esta menos peor. ¿Verdad? Entonces, yo ya sé mentalmente que la línea de 215 va más o menos como por aquí. Mentalmente yo ya lo sé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que averiguar? De aquí para acá. Lo que tengo que averiguar es exactamente a dónde quedan 25 grados. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo que averiguar para poder trazar mi dibujo. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a ponerlo aquí el ejemplo. Oye, digamos, tengo aquí un cita. Entonces, mi transportador. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, es que, lástima que no se mira, pero como le digo, estos son de los fast. Fast y me costó dos quetzales o unos cincuenta. No me recuerdo el cuarto, me costó una cosita ahí. Aquí en la librería, aquí en la huerta, que parece más tienda. Ahí lo fui a comprar. Entonces, yo lo que hago es poner mi transportador. Repito, voy a hacer aquí mi dibujo. Espero que me salga más o menos. Mi dibujo acá. Digamos que ese es mi transportador. Y, por ejemplo, este tiene las dos. Como le digo, son transportadores de dos quetzales. Tiene las dos medidas. Dijo aquel. ¿Tiene cuánto se mide? En este sentido. ¿Verdad? En ángulos. Desde aquí a noventa y hasta ciento ochenta aquí. Pero también tiene en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí aquí? Este, ¿verdad? Este de aquí es el que me interesa. ¿Y cuánto tengo que medir de aquí desde cero para acá? Veinticinco, ¿verdad? Que es lo que me falta. Entonces, yo mido veinticinco de aquí para acá. Coloco mi puntito. Coloco mi puntito. Y trazo mi línea. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad? Para ir trazando eso. Un puntito que coloca ahí. Traza uno su línea. ¿Verdad? Eso es prácticamente lo que usted va a hacer. ¿Verdad? Solo que repito. Como es con su transportador. Entonces, tiene que comprender esto. Tiene que comprender esto. ¿Verdad? Entonces, yo le recomiendo que. Voy a ver si le mando ahí en su. Le mando en su ejercicio ahí para que lo haga. ¿Verdad? Y le voy a mandar ahí la figura. Aunque sea. Como queda. ¿Verdad? Porque. Este ejercicio vale bonitos puntos. ¿Verdad? Entonces, tiene que estar así bien trucha. Con esto. ¿Y? ¿Qué? Vamos a ver. Armemos aquí un. Regáleme. Le voy a quitar. Un par de minutos de su desayuno. Creo que le conviene. Digamos aquí está el punto uno. Si quiere. No es obligación que se quede. El periodo ya terminó. Los que se quieran salir. No es problema. Eh. Y armemos aquí una vez. Uno aquí. Digamos el. El ángulo dos. Sería. ¿Qué vamos a decir aquí? De repente sería de ciento cincuenta y cinco. Grados. Repito. Yo mentalmente. Mentalmente. Yo ya sé. Que esto está como aquí. ¿Verdad? Puedo. Puedo yo medir. El ángulo. ¿Verdad? Puedo medir el ángulo. Porque la línea yo sé que va aquí. Puedo medir el ángulo de aquí para acá. ¿Cuánto sería el ángulo ahorita con esta flechita que dibujé, muchachos? El que debería de buscar yo. Aquí con esta flechita aquí. ¿Verdad? ¿Ya se fueron, muchachos? ¿Me dejaron solito, no? ¿No? ¿Aquí están? ¿Susenta y cinco, no? No. Solo de aquí para acá. ¿Aquí? ¿Aquí hay un ángulo recto, no? ¿Susenta y cinco? No. 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 Mírame. Escúchame. Veinticinco. Mírame. ¿Susenta y quince? Oye, hay lotería. No. Mírame. No sé, solo este pedacito. Aquí. Bueno. Usted sabe que de aquí para acá hay ciento ochenta, ¿sí? Bueno. De aquí para acá. Y sería el azimut. ¿Verdad? De aquí para acá hay ciento ochenta. Pero mi línea dice que va a ciento cincuenta y cinco. Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí? Mírame. Medir esto de aquí para acá. Pero yo sé que esto completo lo voy a hacer aquí. Mírame. Espero no confundir. Este es este trayecto de aquí. Solo este de aquí, mírame. ¿Tiene cuánto? Tiene noventa. Sí. Dice que tiene noventa. Obviamente, desde aquí hasta aquí hay ciento ochenta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ya sea que poner mi transportador de aquí. Desde aquí hasta aquí, acostadito, dijo. Y medir hasta aquí los ciento cincuenta y cinco. Esa puede ser una forma. ¿Verdad? Pero a veces, créanme que hay gente que se confunde. Dice, no hombre, aquí lo fácil también es de noventa a ciento cincuenta y cinco. Hay entonces, ah, bien, alguien me dijo sesenta y cinco. Ustedes, sí, ¿verdad? Pues aquí hay sesenta y cinco. Solo encuentro yo este ángulo. O de aquí para acá, completo. Disculpe, alguien creo que me dijo sesenta y cinco. Yo le dije, no, yo estaba equivocado. Disculpe, güey. Pero puede ser de esa manera también, ¿verdad? Ahora, los que se complican a veces es, por ejemplo, ángulos que están de este lado. ¿Verdad? Pero, porque puede ser de que ahora venga un ángulo acá de, qué sé yo, voy a inventar una tontería ahorita de trescientos y algo, ¿verdad? Que va a ser como por aquí. Entonces, puede ser así. Entonces, pero yo tengo que aplicar el mismo principio. ¿Qué es la cantidad de ángulos que hay por, vamos a decir, vamos a hacer una tontería a ustedes, por hemisferio? Y yo con mi transportador solo calculo los ángulos que me hacen falta. ¿Verdad? Porque a veces de este lado es fácil. Del lado que estoy ahorita porque solo pongo acostadito mi transportador viendo hacia la derecha. Y ya solo mido. Ahí está fácil. ¿Verdad? Pero acostadito en forma vertical, ¿verdad? No horizontal. Acostadito en forma vertical. Sería así, ¿verdad? Sería así. ¿Verdad? Que aquí estaría. Pero, ojo acá. Aquí estaría cero y aquí estaría noventa. Pero como tiene, yo hasta, como le digo, el mismo dos quetzales lo tiene. Yo creo que todos lo tienen. ¿Verdad? Tiene dos escalas, ¿verdad? Tiene una que es medida de aquí hasta acá y una que es medida de regreso. Entonces, ocupo la que está generalmente abajo. ¿Verdad? Para medir asimus. Y así es. Entonces, mire, pues ya para ir terminando porque ya me tengo que pasar al otro. Y usted también. Eh, le voy a mandar un ejercicio. ¿Verdad? Y, y le voy a mandar, si, si no encuentro una imagen de una vez, aunque sea así a mano, se la voy a hacer. Para que a usted le sirva, ¿verdad? Entonces, ahí se lo voy a, se lo voy a mandar para que, para que lo, para que lo haga usted, para que practique. Bueno, porque si viene un ejercicio de estos, oye. Entonces, sí. Tiene que estar duño. Bueno, ustedes. Vamos, aunque sea, a tomar agua, pues. O, si hay que ir al baño, hay que ir al baño. Nos vemos mañana. Todo va a estar en Teams. Y, eh, igual hay, yo acostumbro que antes del examen yo les envío un audio para darle como, eh, instrucciones para explicarle al fin algunos que otros detalles, oye, pero, 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 pero igual es una parte teórica, una parte práctica. Entonces, ahí, ahí nos veremos mañana, oye.